¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Grass of Cards Bueno chicos, como veis en pantalla tenemos ya por aquí para fusionar este último coche que nos falta por tener Chicos, he estado abriendo máquinas después de llegar al nivel 100 por mi cuenta Hasta que me ha salido un coche que me faltaba, que es ese camión de AirTweb Ya lo veis ahí que se necesitaba 4 camiones También necesitábamos 5 neones, 4 buses de Londres y 7 gigantones Bueno, vamos a fusionarlo, con esto completaríamos todos los coches fusionados hasta la fecha Nada, le doy a fusionar, que lo veáis, seguramente muchos de vosotros ya lo tengáis Es un coche que la verdad que está ya un tiempo, pero yo he tenido la mala suerte de no tenerlo No pasa nada, aquí os lo dejo, le doy a fusionar y lo vemos Este sería el cambio de fiesta chicos, me gustaría que le hacéis un gran like, que te suscribas si no lo estás Y nada, os dejo por aquí con un par de partidas, que lo veáis más a fondo Nada chicos, me despido, espero que os guste el vídeo, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!